Bueno, aquí me encuentro acompañada del señor Gumercindo Mendoza, él es el productor de acá, esta plantación de café. Bienvenido a Sembrando un País, señor Gumercindo. Bienvenido a Sembrando un País. Ah, cómo no, ¿y por qué no? Mire, ¿y esas plantas de café cuánto tiempo tienen? Esas tienen 20 años. Yo tengo aquí 30 y pico de años. Tiene 20 produciendo café. ¿Y esa mata cuánto tiempo puede durar? Eso, el café no mueve así nada más, se mueve cuando no, porque como se coge jugo del agua y donde hay sombra, ahí está bien. Es decir, que no puede llevar mucho sol. No, el paño es como el cacao, es como el cacao, que eso tiene que tener sombra. No es con una sombra tan excedida, ¿no? Pero tiene que tener su sombrecita. Que le den tres sol, le den tres aire y ella se mantiene. Mire, y cuéntenos, usted, ¿cuál es el secreto que usted tiene para tener esa plantación de café? Secreto, sembralo. Ajá, y por ejemplo, usted le habla a la mata, le canta, ¿qué hace? Ah, yo no le canto, le bailo. Ah, le baila. Ajá, y así produce más café. Uno en estos barrancos lo que hace es bailar, porque sube para arriba y vuelve para abajo. Sube para arriba y vuelve para abajo. Entonces se baila. Señor Luis, coméntenos a ver si usted tiene algún secreto que nos pueda brindar para obtener esa buena producción de café. No, el secreto es trabajar, trabajar y más trabajar. Ese es todo el secreto. Y darle cariño y amor. Exactamente, sí. Limpiar la matica, recolectar el grano y todo este proceso que ya lo vieron. Bueno, entonces ya saben, tienen que trabajar y trabajar, como dice él, y darle sus cuidados. Claro. El secreto entonces para usted mantener una buena plantación es haciendo la limpieza. Limpieza, echar, tú sabes, echando el tierrito en el tronco a la mata, para cuando llueva, se enchume bastante el agua. Retenga el agua. Sí. ¿Tiene algunos planes a futuros? Seguir trabajando, seguir luchando por Venezuela. No es nada.